Jamás pensé que iba a ver España gobernada por Maguila el Gorila, lo más engreído inútil que ha parido Madrid. Pedrolo apestas comprando votos a niños de 18 años que lo tienen todo, a cambio de que sus padres se jubilen a los 75 años. Los 400 pavos se los van a fundir en Pokémon. ¡Qué forma de comprar voluntades ignorantes! Ya están los hombres de negro en Madrid, controlando los dineros, porque tienes cara de asaltante de bancos, y no precisamente bancos del parque. Cada día te pareces más a Chávez y Maduro, con aquello de regalar lavadoras y comida y medicamentos pa' los pobres. Si no vas a sacar la pasta del Fondo Europeo, ya sabes, ese grifo que te cortaron en marzo, ahora entiendo que afanarás la paga de los miles de ancianos inocentes que palmaron por tu inconstitucional confinamiento, para comprar votos a mocosos de 18 años, 250 euros para ayuda de alquiler para los niños que no se pueden emancipar, y claro, ¿qué te sobra calderilla? Pues eso, ya tienes para pagar un mes de luz de la mareza, 1.500 euros aproximadamente. ¿Cómo se te ve el plumero? Te vas a quedar como el gallo de morón, sin plumas y cacareando, porque nos tienes a todos hasta los huevos, excepto a los que te chupan el plátano. Maquillador incluida por el módico precio de 20.000 pavos al año, que no consigue quitarte el paso de la viruela por tu jeta. Ya no te basta con decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos, ahora también hay que hacer un curso para enseñarnos a que el ratoncito Pérez esté bien cuidado, pobrecito el animalico. Y ya pueden esperar los de la palma los dineros, porque los de Murcia con la riada todavía están a verlas venir. Recuerda, te toca soltar la mosca a ti, porque el volcán pertenece al Estado y he hecho mucha pupa. La ministra coño Mesa quiere imponer una ley que ni la Inquisición, perseguir miradas lascivas. Mírame lascivamente. ¿Te van a multar? Lady Blue, bimbales una multa. Somos la persistencia. Enciende el cerebro. Y que no te callen la boca.